Mi Pikachu es más poderoso que tu Kirby, ese muñeño papu, te va a dar un impatrueno Ahora mismo voy a usar mi técnica legendaria y mi Kirby va a comer a tu Pikachu El mío te ha hecho tremendo impatrueno y te va a derrotar de un solo golpe ¡No, pero la que de conejo! ¡Eh, muéranse! ¡Eh, eh, guatafuá, dejó de robar! ¡No, no, no! ¡Joder, no te es el mejor! Chicos, 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 se tiraron de aquí y colocaron un nuevo laboratorio aquí en el pueblo ¿O sea que hay un científico loco en el pueblo? Sí, sí, hay un científico loco Me dijeron que era un perro ahí súper raro, pero da buenas pociones ¿Qué tal si le decimos que nos dé súper fuerza? ¡Alto ahí, ranitas! Antes de continuar con el video, te invito a que te descargues ProyeZ Si no sabes de qué se trata, te explico ProyeZ es una red social móvil donde puedes encontrar amigos de todo el mundo Con solo tocar el botón Match, ya puedes empezar a conocer personas En la app puedes utilizar el chat de voz para hablar con tus amigos También hay mucho chat de roleplay donde puedes hacer grandes historias Pero eso no es todo Puedes ver videos acompañados con tus amigos por medio de la sala de cine Y te puedes unirte a los círculos que son grupos de diversos gustos Y charlar sobre tu anime favorito Cantante favorito, entre otras cosas De verdad, ranitas, no puedes perderte esa grandiosa app No olvides usar mi cariño separadísimo Que es ProyeZ ¡Ven y disfrutas de ProyeZ! ¡Hala, hala! ¡Y estaríamos mamados, loco! ¡Fanita, yo quiero el poder de volar! ¿De volar? Pues vamos a, vamos a, ya le contactamos así Podemos tener esos poderes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me dijeron que estaba aquí cerca! ¡Nuevos superpoderes! Entonces ahora jugaremos a los, a los superhéroes ¡Claro! Yo seré Hulk y tú serás la mujer maravilla ¡Bruro, imagínate ser invisible e invitarte a baños! ¡Lo que estaría muy cool! ¡Eh, eh, eh! ¡Asqueroso! ¡Tampoco eso, eh! Ok, pasamos aquí ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¡Oh, nueva rata del laboratorio! Ah, perdón, este, nuevos invitados Tú eres el científico que ha llegado aquí al pueblo ¡Exacto! Soy el científico que puedo convertirlo en su deseo más deseado Mira, a este lo puedo hacer más bonito A este más mamado Y a este, pues, no tiene remedio ¡Hola! Pues mira Betofe, queremos tener superfuerza Queremos volar y, y, queremos... ¡Ser invisible! Ay, no le ves el superpoder si quiere colar en los baile de él No le ves Ok, no le voy a dar Venga, mira, sígame, sígame De hecho, acabo de hacer unas botillas ¡Uh! Disperiencia super... Necesito que las experimenten ustedes porque yo no quiero arriesgarme ¡Eh, peor! De hecho, mi asistente ¡Hola! Está aquí mi asistente, Javier Hubo un problemita y se quedó atorado ahí ¡Javier! Sí, mira, mira Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ustedes no les va a pasar esto porque ahora sí lo hice muy bien ¿Qué? Pero, 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 ¿esa es tu oficina? ¿Y por qué aquí tienes un jacuzzi y una pizarra? No, no, aquí es el agua que uso para experimentar Miren, de hecho, estas son las primeras pociones que acabo de hacer Esta poción te va a hacer mamadísimo ¿Quién quiere ser mamadísimo? ¡Uh! ¡Yo quiero ser mamadísimo! Mira, 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 mira Una para cada uno ¡Ah! Antes que la tomen No me veo responsable de algunos efectos que pueda hacerles Espírense, espírense, chicos ¿Es recomendable tomar una poción de un extraño? O sea, no lo conocemos Sí, pero aquí dice poción prueba O sea, que somos sujetos de prueba Exacto, es plana Entonces, ustedes tranquilos Por lo único efecto puede ser que se vuelvan flaquitos Pero no pasa nada Bueno, panita Como decía mi amigo el Bad Bunny El que te diga mi amigo el Bad Bunny ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pedo! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Amigo, ¿dónde estamos? Oye, ¿nos acabas de transportar la poción hasta este mundo? Sí, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron tus píxeles, papu? Amigo, me veo full HD 4K Es verdad Ay, mira, este Esto es Minecraft ¿What? Bueno, esto Oh, se ve muy bonito No serán superpoderes Pero todo se ve muy, muy bonito Sí, sí A ver, yo creo que esto es una prueba de la poción Tenemos que superar este reto para volver a nuestra casita ¿Qué? O sea, que después de esto lograríamos completar el reto y tener superpoderes Ah, pues supongo Eso es un suponer Pero vamos a intentarlo, ¿no? Vale, vale, vale A ver, tenga mucho cuidado, papu, con pasar esto Uy, mira De verdad, el agua puede ser dañina Es solamente una manera de comprobarlo, así que vámonos ¡No, rabito! Suavecito No sabemos nadar Vale, vale, venga, venga, chicos Aquí hay que tener equilibrio Suavecito por acá Hay que tener agallas Solamente así podremos conseguir los superpoderes Exactamente Ven, vamos Vamos por acá Ok Vamos Mira, aquí hay alguien que nos está guiando Pero da igual Aquí hay bloque falso ¿Pero cuál es el falso? A ver, se ve claramente ¡No, pingüeno! ¡Pero al ese que se ve claramente! Pero es que yo estaba intentando utilizar psicología inversa Tal vez el malo era bueno y el bueno era malo Oh, por Dios Pero es que se ve Que está ahí difuminado uno y el otro está real Cuidado con la lava ¿Ah, sí? Vámonos Amigo, te juro que los veía igual Pero bueno Vale, continuemos Tienen cuidado con los cactus estos Que se ven cuadraditos Pero son positivos ¡Ah! Cuidado, amigo Estos retos están siendo muy complicados Sí, sí Aquí otro equilibrio más suavecito Vamos, vamos Estamos cada vez más cerca de la meta, amigo Sí, allá lo veo A ver, se ve un poquitito Se ve un poquitito rojo Pero lo veo Un equipo de superhéroes siempre tiene que tener al fortachón Al guapo Y bueno, al feo Creo que ya sabemos si eres el feo Ok, papo Aquí tenemos que ver cuál es el camino correcto Yo, por instinto, diría que amarillo ¿Ah, sí? ¿Pero guapo? ¿Qué? Ok, ahora ustedes O tal vez el superpoder es ser superadivino No, 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 no Dale tú, dale tú No, mira, es el rojo, loco, el rojo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rabito! A ver, siempre por la izquierda ¿Qué? Siempre por la izquierda, papu Loco, qué asco, el superadivino este Vamos, vamos Pues ahora es la derecha, vamos Oh, vale, vale, vale Tremendísimo Sí le sabe, sí le sabe Ok, dale, dale, Rabito Llega, aquí está la meta Solo nos falta pasarnos estos tronquitos de aquí ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vámonos! Ok, ok, ok Vale, papu Tenemos que cruzar este medio portal de acá ¡Vamooos! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Hemos vuelto! Ey, pero ¿Somos nosotros? ¿En serio? ¿Y si yo no soy yo? ¿Ese rabito? ¿Ese rabito no es rabito? Que sí, Alec Que sí, hemos vuelto Pero hay que irnos a quejar con ese científico No tiene una posibilidad No era la papa Mira, aquí está su lado ¡Docor! Vamos a quejarnos ¡Científico! 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 ¡De aquí! ¡Este señor! ¡Volvieron, volvieron! ¡Ostras! ¡Señor! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se marcharon? ¡No lo sé! ¡Tú dinos! ¡Tú, tú, tú! ¡No diste una posión toda! ¡Chapas! ¡Le mandó a un mundo extraño! ¡Estaban perdidos los efectos secundarios! Aparte era prueba A Entonces, tranquilos, tranquilos ¡Pero entonces científico! ¡Danos una posión verdadera! ¡Esta, mira! Hasta el colorcito es mejor y brilla Y esta es mejor ya Sí, 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 mira Esta te va a ayudar Te va a ayudar Es verde, loco Te va a ayudar para que te vuelvas más guapo Y, 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 y invisible ¡Uy, me gusta! Amigo, pero esta, esta es otra posión Posión prueba, loco No sé si te da otros efectos secundarios Esa te va a ayudar Si no, tranquilos, tranquilos Lo único que puede pasar Es hacerte más feo De lo que ya está este año ¡Tú recuerda, Capley! Los superpoderes lo valen Bueno, es verdad Entonces, papus ¡Hasta el fondo! ¡Qué pedo, chicos! ¡Cuánto! ¡Venimos aquí a... ¡Ostras! ¡Estamos en un auto! ¡Ostras! ¡El Ferrari de mis sueños! ¡Oh, mira! Ahora sí se ven unos buenos graficazos, ¿eh? ¡Uh! ¡Rápido y curioso! ¡Ya no soy, Capley! ¡Tengo un impulso de correr! Ok, chicos Tenemos que hacer lo mismo que el anterior vez Tenemos que completar este reto Y volver a nuestro mundo ¡Hola! ¡Fuegarnos con ese científico! Después del primer experimento No sé yo si esto vaya a funcionar Yo creo que sí, Papu Así que... ¡Hola, hola, hola! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Rabito! ¿Qué? ¿Qué? Así que quieres tener el superpoder primero, ¿eh, ratón? ¡Ja, ja! Pues yo lo voy a tener superprimero ¡Pues yo lo voy a tener primero! ¿Cómo lo ves? ¡Mira quién está detrás! ¡Qué pedo es un dragón! ¡Olo, mira la boca de un dragón, loco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A ver, eh! ¡Qué asco! ¡No, no, 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 no! Ok, hay que tener... Hay que tener cuidado de llegar todos juntos Para luego quejarnos con ese científico ¡Vale! ¡Ay, me estoy mareando! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! Ok, a ver, tenemos... ¿Cuánto dura este reto, loco? ¡Qué buena pregunta! ¡Parece infinita, loco infinito! A lo mejor estamos por la mitad O bueno, espero que vayamos por muy, muy poco en la carrera Porque este cabrón sigue delante mío ¡A ver, vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Qué pedo! ¡Hasta la próxima! ¡Amigo, caí muy mal! Vale, yo siento que ya estamos cerquísima, Papu ¡Cerquísima! ¿Qué vas a sentir? ¡Mi coche chocándote! ¡Eso vas a sentir! ¡Oh, no! ¡Qué dices, Papu! Amigo, que va por tu trasero, dice A ver, vamos, completemos esto ¡Uy, nos veo! ¡Uy, no, Alessi! ¿Qué haces de último? Estás muy atrás ¿Qué tal? Tranquilo, tranquilo ¡Que me toturpo! ¡Que lo voy a alcanzar! ¡No, no, que me superó, loco! ¡Claro, Papu! ¡Porque soy... ¡Francesco! ¡Francesco Lentini te llaman! ¡Porque es muy lento! ¡Pero mira! ¡Es el grandioso número uno! ¡Oh, no! ¡Ok, Papu! ¡No! ¡¿Qué, qué, qué, qué pedo! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Ahí está la mesa! ¡La mesa es mía! ¡Quítese! ¡No! ¡No! ¡Mi primer lugar! ¡Tenemos que pasarla juntos! ¡No! ¡Pasémosla! ¡Ay, hemos vuelto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¿Por qué estoy yo ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy ahí? ¿Y por qué yo estoy ahí? ¿What the fuck? ¿Qué pasó aquí, loco? ¡No! ¡Soy feo! ¡Soy feo! ¿Qué dices? ¡Si sos una presosura, loco! A ver, ese científico no volvió a mentir Volvimos a estar en otro, en otro mundo Y aparte nos cambiaron nuestros cuerpos ¡Ostras! Amigo, pero veníamos de un mundo súper violento ¡Sí! Nos tengo que hacer una carrera Pero bueno, da igual Vamos a ver, vamos a darle Vamos a darle puñitos al, al, al científico Puñitos Ahora le vas a dar una pajada ¡Por qué ya no tienes manos! ¡Oiga, me gusta, señor! ¿Dónde está? ¡Oh, por lo menos! ¿What the fuck? ¿Por qué cayó en el techo? Estaba arreglando las luces Estaba arreglado las luces Ok ¿What the fuck? ¡Scientífico! ¡Usted nos hizo esto! ¡Nos cambió a usted de cuerpo! ¡Soy horrible! ¿Se la... ¿Este es a leche? No, ¿Este es K-Play? ¡No! ¡Soy a él! ¡Nos cambiaron de cuerpo! ¡Y yo solamente hago pipí, popó, loco! ¡No, no me gusta esta vida! ¡Yo voy a loco, no me gusta! Tranquilo, que yo Su científico, maestro Tiene poción perfecta Tiene una poción perfecta Para regresar a su cuerpo Confíen en mí Es la última poción ¿Qué? Si no les funciona Pues ya no puedo solucionarlo Mira, hay cada uno ¡Poción X! ¡Poción X, amigo! O sea que ya tuvo que pasar Por otras 20 pociones Para llegar a esta ¡Poción X, loco! ¡Uy, no! ¡Tanto, ya no es prueba! Ok, vale Voy a confiar en esta poción A ver Vale, ya la venimos Y espero que sí sean En la poción Verdadera ¿Qué? Hubo unos cambios Pero ya regresaron a su cuerpo Mírense ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Por qué somos mujeres? Soy una minita Soy una chica ¡Dame! ¡Danos la poción verdadera! ¡No, no, no! ¡Sigo loco! Que yo les prometí el cuerpo Pero no les dije ¿Qué cuerpo? Si de chico o de chica ¡El momento! ¡Asosinalo, papus! ¡Mira, papus! ¡Danos, Dios! ¡Danos la poción! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!